¡Suscríbete al canal! 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 no pueden poner todos los datos en la nube para el usuario digamos no para el usuario final sino para los equipos de desarrollo final es tal vez una gran una gran funcionalidad verdad va a aportar una gran funcionalidad y ojo aquí te creas una gran dependencia de amazon verdad de aws verdad y es como que el gancho principal ok ve en prueba el kubernetes con nosotros o de nosotros es muy fácil de utilizar verdad y se integra mágicamente en tu nube y es como tratar de meter el pie en la puerta aunque tengo que decirlo que aporte la como la comunidad open source y el proyecto kubernetes va a también ganar mucho o sea es una win-win situation donde el dinero se lo lleva a amazon pero la comodidad por lo menos tiene otra y otras opciones verdad ya que para algunos instalar kubernetes vanila o es un poco más complicado verdad y puede ser una buena opción para el mercado realmente no más complicado que esto que para empezar tienes que compilarlo bueno no sé si me explico sí pero en ese aspecto creo que tampoco o sea quitando lo que habíamos dicho antes no de que tenga la mejor con servicios de aws que esto tendrá que mirar a ver cómo nos lo hacen no para aplicar todo ese tipo de temas no porque otro otro de los detalles es que efectivamente le puedes meter el tema de las actualizaciones que son estos qvctl no distro de ks amazon av ws release channels de la 1.8 tema importante por un código que es de la v1 alfa 1 todo un detalle también vale entonces claro a nivel de ese tipo de tal dice que la versión actual está en 18 9 no sé si me explico claro te creas la dependencia pero sí te va a ayudar si tienes un setup que estás migrando a la nube verdad y tienes algo que te gustaría utilizar con ese pero no puedes porque tus políticas de datos no te dejan el tipo de data que está guardando no te dejan verdad y todo esto obtiene sencillamente tienes miedo o no quieres verdad esto te abre la posibilidad de que lo implemente gente propio en tus propios equipos es bueno eso es todo de resto lo que abre es una posibilidad a amazon de adquirir más de adquirir más a más desarrolladores y ya más empresas sí porque lo que entra es evidentemente el trato del software de kubernetes el servidor de kubernetes paramétricas el autenticador de aws air que es específico suyo la posibilidad de poder ejecutar sidecars contenedores que esto que nos ofrecería perfectamente eso cualquier software de mes de estos nuevos que se permite también ejecutar esto lttd que viene normalmente el core dns que viene normalmente y luego plugins de cni que vienen efectivamente igual ya está en ese sentido no sé yo no termino de ver y en este caso y en este caso los planes de cni que tienes que quedar seguramente con lo que te dice y estos son los de red de amazon y serían los de los de estores si exacta es más los de estores de secar ya supongo yo para añadirle los volúmenes exactamente y lo vuelvo en amazon exactamente en ebs no sé yo no lo termino de ver no le termino de ver la parte interesante para mí me refiero así claro bajo esta perspectiva creo que no sería del todo interesante exactamente no lo único que lo que le ve interesante es el caso que decía anteriormente cuando no puedes migrar por x o y causa verdad a la nube como tal necesitas algo en tu propio centro de datos es la única parte interesante pero te buscas tienes a amazon verdad y amazon seguramente te va a querer embaucar como decimos a venezuela a que te que tenemos bastantes más palabras para describir lo mismo otra es borbón que también es tu buena